Dice, tenemos la siguiente reacción. Y, es igual, ha hecho cero. Y yo te pregunto, si tengo 100 gramos de ácido clorhídrico, ¿cuánto cloruro de aluminio es azul? Siempre te ponen con aluminio suficiente, ¿vale? Les he hecho una tabla periódica. Ahí hay una en el libro. Estaban por mitad de un tema. A la página 116 y a 163 y a 4. Todo el mundo lo tendría que ir con la tabla periódica. Yo tengo una, pero no la tengo acá. O sea, la tengo que pegar aquí. Bueno, primero ajusta. Vamos a usar los coeficientes. Después una eléctrica delante de cada molécula. Y se hace una ecuación para cada ácido. ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? ¿Cuántos hidrógenos hay aquí? 2D ¿Cuántos cloros hay aquí? A ¿Cuántos cloros hay aquí? 3D ¿Cuántos alomín hay aquí? B ¿Cuántos alomín hay allí? 3D Y ahora viene la parte que me gusta ¿Qué es el cazador? ¿Ponerle a la 1? Por ejemplo ¿Tiene la galla? Con el número que me dice de la galla No me gusta ¿Qué es la obra de caos 1? ¿Por qué? ¿Qué es el número de la galla? Si lo pone que A vale 6 Porque de lo bajo Si A vale 6 D vale 6 entre 2, 3 Y C vale 6 entre 3, 2 Que busca el mínimo común Y D vale 3, 6, 6 Toma Este vale 6 Me vale 6 C vale 2 Y D vale 3 Aquí está bien Heroeno 6 Cloro 6 Etc ¿oooo himina está mal? ¿Que mal son las drogas ella? te cuesta aquí 3C por la cara y tú no me dices nada o sea, cuando la resistencia de una bobina se le ponía más o menos ¿cómo? cuando la resistencia de una bobina se le ponía más o menos prepárenme las capas si las posibilidades positivas o si las posibilidades negativas o se ríe a las de la segunda derivada le quedan X, Y ¿cómo calculan? ¿no es? yo no lo puedo recuperar en otro día entonces, ¿cuál es? ¿qué es lo que hemos generado? ¿qué pasa? a ver, hacen esto, ¿no? calculo X la derivada de cada lado a ver, lo de la vez pero ahora me quedan X ¿cómo? ¿qué es? el punto cuando le he hecho a hacer te va a dar un punto ¿no? no, igual un punto, claro un punto y aquí con lo que hicieron lo que hicieron y se puede decir si se puede decir lo que hicieron lo que hicieron la verdad y tú no me dices nada, ¿está bien no?, ¿sí o no?, vale, vale, ¿cómo haces tú eso?, ¿lo haces con factores de conversión?, ¿con factores de conversión?, ¿seguro?, pues venga, tengo 100 gramos de ácido autonómico, ¿qué es lo que hago primero?, y voy a calcular los moles que tengo, ¿cómo?, un mole de ácido colorídico son 36,5 gramos, cálculo el peso de molécula, ¿vale?, ¡pum!, ahora yo tengo los moles de ácido colorídico, ¿qué no sabes?, ¿cuánto de estos resulta en 3,5 gramos?, 6 moles de ácido colorídico, de ácido colorídico, reaccionan para dar 2 moles de colorido de aluminio, ¿vale?, y luego, para calcular los gramos, un mol de colorido de aluminio, son... Aluminio, ¿dónde está aluminio? 27,5 gramos, 27, claro, 35,5 gramos, Bien, ¿no?, ¿o no?, ¿seguro? 28,5 gramos, 25,5 gramos, 25,5 gramos.